Realmente, mira, cuando me hablan de los acuerdos verbales, el Código Civil Dominicano establece que hay acuerdos verbales. Un contrato es un acuerdo entre voluntad de la falta. Ahora bien, el perfeccionamiento, el requisito básico o el principal es el escrito, pero el testimonio también existe. Figúrense, por ejemplo, el contrato de alquiler. ¿Y cómo se demuestra entonces esto? Eso se demuestra con testigos, se demuestra con pericias, como el de la información, donde usted ve a Fryder en la lista de los 40 mejores jugadores para esa clase, la cual se corrobora con el fichaje de todos los demás jugadores que estaban en la lista. Estoy muy bien. Como les digo hoy, espero que se cumpla ya, que me den la oportunidad de jugar y de yo lograr mi sueño. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Ellos partaron conmigo la primera semana de diciembre del 2018. O sea, no es conmigo, con mi entrenador Javier Rodríguez. Pasaron los años, yo tenía que firmar el julio 2 del 2020, pero por la pandemia lo dejaron para enero 15. Desde el 2021 y desde esa fecha hasta ahora todavía no se me ha cumplido. Gracias. 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 Gracias.